Bienvenidos sean todos a su noticiario Noticias Nacionales FD, con Damaris Morel y Eduard Albuquerque. Alcaldía de Jaina inicia la aplicación del presupuesto participativo. Poder Ejecutivo promulga ley de régimen electoral. Fallece Luchivicioso. Inicia construcción de la cárcel Nueva Victoria. Y en los deportes Juan Mercado, designado gerente de Los Gigantes. A continuación, Noticias Nacionales FD. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva emisión de Noticias Nacionales e Internacionales. Es así, hoy miércoles 20 de febrero del 2019. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras plataformas digitales como Noticias Nacionales FD. Y que si quieres ser parte de nuestro equipo de reporteros, solo debes hacerlo grabando desde tu celular cualquier hecho que se pueda convertir en noticia. Y enviarlo a nuestro WhatsApp al 849-630-6604. Y aquí en Jaina, en conjunto con FEDOMU, la alcaldía de Jaina llamó a convocatoria a los municipios de Jaina en el acto que tuvo hoy en el ayuntamiento a las 5 de la tarde en la sala capitular de dicho plantel. Esto sería el inicio de la aplicación del primer presupuesto participativo dado en esta gestión. ¿Qué tú crees, Edu, acerca de esta iniciativa? Bueno, la veo muy positiva porque es una iniciativa que la tomó el pueblo, la ha hecho el pueblo y la quiere para sí mismo. Con esto son muchas las cosas que se pueden lograr a través del mismo. Y son muchas las obras que se pueden hacer con este presupuesto participativo siempre y cuando sea bien aplicado. Y entiendo que sí, lo va a hacer porque son las obras que demanda el pueblo. Es lo que realmente estaban esperando. Claro, cada cual, cada sector va con este presupuesto a aplicarse lo que necesita realmente. Esperemos que así sea y continuemos con las informaciones. La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo Cash a través de su dirección jurídica depositó una querella con constitución en acto civil por ante la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Jurisdicción de San Cristóbal en contra de la Sociedad Hormigones América y sus representantes. Se produce luego de que la empresa provocara una avería que dejó sin suministro de agua potable a 80 sectores del Distrito Nacional durante tres días. La CASH interpuso la acción de la entidad al haber incurrido en faltas graves al violar la disposición de la Ley General de Medio Ambiente Nº 64-00, así como la Ley 123 que prohíbe la extracción de los componentes de la corteza terrestre, llamado arena, grava, gravillas, piedras y su reglamento nº 1315 para la aplicación de esta norma. El director de información de la Junta Central Electoral, Miguel Ángel García, explicó en qué consiste la propuesta de voto automatizado. Es un sistema desarrollado por la Junta Central Electoral que tiene el proceso de las primarias, se elige el partido, luego de elegido el partido se escogen los precandidatos de cada uno de esos partidos y se emite un comprobante de votación que será depositado en una urna de talló. Y el presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez, promulgó ayer la Ley Orgánica del Régimen Electoral, aprobada el lunes pasado por la Cámara de Diputados tras dos sesiones consecutivas. La información la ofreció el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Parchena, en su cuenta en la red social Twitter. La nueva ley, que cuenta con 293 artículos, 300 páginas y 25 títulos divididos en sesiones y sucesiones, mantiene el doble de arrastre para los senadores y diputados, mientras que separa las elecciones de los ayuntamientos cabeceras en los distritos municipales. El texto crea la Procuraduría para los Delitos Electorales, adscrita a la Procuraduría General de la República y elimina el transfugismo en los partidos políticos. La defensa del expresidente del Senado y del opositor partido revolucionario moderno, Andrés Bautista, presentó esta mañana por ante el juez Francisco Ortega Polanco una serie de evidencias que, según él, demuestran que su fortuna no es fruto de sobornos de la empresa Odebrecht. Al exponer en el juicio preliminar que sobre el particular conoce el juez Ortega Polanco, Carlos Salcedo, abogado de Bautista, dijo que su cliente posee mucho más dinero de lo que se atribuye el Ministerio Público, pero fruto de su trabajo como ganadero y no como legislador. La defensa dispuso ayer de tres horas para concluir con la presentación de réplicas a la acusación que contra Bautista hace la Procuraduría General de la República que le acusa de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Este bloque llega gracias a Ministerio de Educación, Miner, Ayuntamiento de Jaina. ¡Ya volvemos! Y siguiendo con las informaciones, en una publicación en la cuenta de Instagram de Fredín, dice lo siguiente, Lucía Fiordaliza Vicioso Alsina dejó este mundo en la madrugada del lunes 18 de febrero, Doña Luchi, la dama de la canción, Mi Mamá. Andrea Asensio con los detalles sobre la inesperada y triste partida de este mundo de nuestra siempre querida Luchi Vicioso. El 19 de febrero de 1950, nace Lucía Fiordaliza Alsina, Luchi Vicioso. La reconocida intérprete se inició en el espectáculo a los nueve años de edad, cuando participó en una audición con Rafael Solano. Estuvo casada con el hoy fallecido Freddy Verascoico. Junto a él procreó a Fredín y a Ernesto Veras, la dama de la canción como se le conocía por su melodiosa e inigualable voz. Falleció el 18 de febrero del 2019 a causa de complicaciones con un cáncer, con el cual batalló desde hace varios años. Para Noticias Nacionales RD, Andrea Asensio. Gracias, Andrea. La diputada por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Mónica Lorenzo, sufrió un accidente de tránsito en momentos en que se desplazaba por la carretera La Romana-Igueral. La legisladora se desplazaba en su vehículo desde la residencia de su familia cuando fue impactada por un minibus propiedad de la compañía Altis. Él no provocó graves daños a los ocupantes, aunque sí a los vehículos involucrados. Se explicó que el conductor del minibus se salió de su carril e impactó al vehículo de la diputada. Se rindió un reconocimiento al penecido comunicador Rafael Corporal de Los Santos, en cuyo honor se colocó un rótulo a la esquina en la avenida Broadway, con la calle 176 de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. En un acto encabezado por las autoridades consulares y de la comunidad de Nueva York, estuvo presente el cónsul general dominicano de esa comunidad, Carlos Castillo, el concejal y Danis Rodríguez, funcionarios consulares y familiares de Corporal de Los Santos. El concejal Rodríguez valoró la trayectoria de Corporal de Los Santos y su trabajo no solo en la radio y la televisión, sino también en su labor social, ayudando a miles de dominicanos. Funcionarios y colaboradores de la Contraloría General de la República depositaron una ofrenda floral en el altar de la patria para rememorar la vida y obra de los forjadores de la nacionalidad dominicana con motivo de conmemorarse el 175 aniversario de la independencia nacional. El acto estuvo encabezado por el Contralor General de la República, Daniel Omar Camaño Santana, acompañado de diferentes directores, encargados departamentales y colaboradores de la institución, con los cuales realizó el solemne recorrido hasta el mausoleo patrio, portando la bandera nacional y la de la Contraloría. En el marco de la ofrenda floral, Camaño Santana resaltó la valentía de los patriotas que arriesgaron sus vidas para que hoy día los dominicanos y las dominicanas ostentemos con dignidad y orgullo una nación libre. El Partido Revolucionario Moderno PRM anunció ayer que no acudirá a la convocatoria de firma del Pacto Eléctrico que se celebró hoy en el Palacio Nacional, señalando que solo participarán cuando se tenga como finalidad real solucionar los graves problemas de este sector en beneficio del país. El partido opositor supeditó su firma al pacto en base de 10 puntos que aseguran el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, no ha cumplido. El gobierno continúa violando flagrantemente la legislación y la normativa del sector eléctrico con el decreto número 62-18 de fecha 21 de agosto del 2018, mediante el cual el presidente de la República otorgó poder especial al vicepresidente de la CDEE de suscribir contratos de compra de energía grado a grado en abierta violación a la Ley General de Electricidad, señala en un comunicado en respuesta a la convocatoria. Y en las internacionales, varios grupos de oposición haitiano siguen reclamando la renuncia del presidente de dicho país, Jovenel Moisés, quien se mantiene aferrado al cargo e insiste en el diálogo para calmar la crisis económica y política que afecta dicho país. Nuestra compañera, Basilia Céspedes, tiene los detalles de esto. El vecino país de Haití arrancó la semana con una reanudación parcial de las actividades después de las violentas protestas de los últimos días en la reclamación de la dimisión del presidente Jovenel Moisés. Pero persiste un ambiente de tensión y la oposición advierte de más movilizaciones. El gobierno llamó a la población a incorporarse a las actividades ayer lunes, tras más de una semana de paralización general, e instó a las instituciones a cargo de la seguridad pública y nacional, en particular a la Policía Nacional, proteger vidas y bienes para acompañar este retorno a la vida normal. Los bancos, las estaciones de combustibles y muchos negocios volvieron a abrir sus puertas tras estar cerradas estos días a causa de los saqueos que ocasionaron grandes pérdidas. Las escuelas permanecieron cerradas debido a la incertidumbre y la tensión que vivió el país desde el pasado 7 de febrero y que ha dejado al menos nueve muertos y decenas de heridos. Para Noticias Nacionales RD, les informó Basilia Céspedes. Gracias, Basilia. Este bloque llega gracias a Banco Central de la República Dominicana. Multiquímica Dominicana. El Procurador General de la República, Gina Lange Rodríguez, encabezó este martes el acto de inicio de los trabajos de construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de la Nueva Victoria en el sector Las Barras, en el municipio San Antonio de Guerra, el cual alojará a las personas que están recluidas en la cárcel de la Victoria del municipio Santo Domingo Norte. Nixon Carela con más información. Que pronto tendrá accesos a través de la circunvalación, recortando la mitad del tiempo que ustedes han transcurrido, de una vez por todas será eliminado el peligro de las inundaciones. El Procurador dio el primer picazo para dejar iniciados los trabajos durante un acto que contó con la presencia de Monseñor Francisco Osoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, quien preside el Patronato Nacional Penitenciario, y el empresario José Luis Corripio Estrada, vicepresidente del Patronato Nacional Penitenciario. También asistieron el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, el vicealmirante Félix Alburquerque, el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas, el ministro de Medio Ambiente Ángel Esteves, entre otras autoridades. El complejo que alojará la nueva Victoria, tendrá capacidad para albergar a 8.788 privados de libertad. Consistirá en cuatro módulos, cada uno con celdas de alojamientos conyugales, reflexión y de máxima seguridad. Dispondrá de un edificio de comedor, gimnasio exterior, campo de softball, cancha de basquetbol y dos gimnasios al aire libre. Para Noticias Nacionales RD, les informó Nixon Carela. Gracias Nixon. Y en los deportes, los padres de San Diego y el agente libre dominicano Manny Machado acordaron una firma de un contrato, informó una fuente de ESPN.com, Mark Fainzer, de MLB.com. Dijo que el acuerdo es por 10 años y 300 millones de dólares. El bateador de 26 años registró un OPS máximo de carrera de 905 en 2018, terminando la temporada con una línea de 294, 367, 538 y 37 home runs, 107 carreras impulsadas y 14 bases robadas. En 66 juegos de temporada regular con los Dodgers, Machado batió para 273 con 13 home runs y 42 carreras impulsadas. Él es un talento generacional, dijo el lunes el primera base de los padres Eric Hosmer, sobre la posibilidad de que el equipo adquiera a Machado o a Bryce Hartford. Creo que eso lo demuestra donde está esta organización, en qué momento nos encontramos en el proceso, estamos tratando de ganar partidos de béisbol, es emocionante, es motivador, aseveró. Telesistema y Teleantillas se han unido para presentar el domingo 24 de febrero, la 91ª Gala de los Premios de la Academia, mejor conocidos como los Premios Oscar, en una transmisión que iniciará a partir de las 7.30 de la noche, bajo la conducción de Miralba Ruiz y Miguel Cunillera. De igual forma anuncian que el sábado 23 inicia el pre-show a las 10 de la noche, con un programa especial bajo la conducción de Ruiz y de Cunillera, Radamés Espíritu, Edwin Cruz y José Maracayo. El cantautor dominicano Juan Luis Guerra confirmó este martes que será parte del concierto que para el 22 de febrero organiza en Cucuta, Colombia, el magnate inglés Richard Branson, para recaudar fondos y donarlos a Venezuela. Citamos, Nos vemos en Cucuta, Colombia, para recaudar fondos este viernes 22 de febrero. Acompáñanos en este canto de esperanza. Hay más dicha en dar que en recibir. Para donar, ve a venezuelalive.com. Escribió Juan Luis Guerra en su Instagram, donde también colgó un video invitando a su público a ser parte de este evento. Y en los deportes, el periodista Juan Mercado fue designado hoy como gerente general de los gigantes del Cibao, tomando la posición que la temporada pasada ocupó René Francisco. El propio Mercado confirmó la información en el listín diario, aclarando que el nombramiento le fue notificado este mediodía. Mercado, quien labora en el periódico El Día, tiene 15 años en los gigantes en distintos roles, incluyendo asistentes de varios gerentes. Y tenemos una invitación especial que Eduard tiene todos los detalles acerca de ella. Habla Eduard acerca de todo lo interesante que está por ahí. Bueno, ya en nuestra redacción llegó esta información. Es una invitación que nos hace el presidente del Consejo de Directivo. Tiene el placer de invitarle al Encuentro Provincial Jaina Tu Cuentas para presentar acciones en beneficio de nuestra comunidad a los usuarios de las telecomunicaciones. Este evento se llevará a cabo mañana jueves a las 6.30 de la tarde en el Salón de Eventos del Colegio San Marcos. Nosotros mañana estaremos por ahí y ojalá y podamos contar con su presencia y poder ser parte de la misma. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Noticias Nacionales CRD y escribirnos en nuestro WhatsApp al 849-630-6604. Gracias por su apreciada atención. Nos vemos hasta una próxima.